En Onda Vasca, el primer café. Señora Mendía, le tengo que preguntar por la cuestión que estamos lanzando también en Onda Vasca desde las 6 de la mañana a nuestra audiencia. Final de Copa con público reducido en las gradas de Sevilla. ¿Usted lo ve? Pues la verdad es que si estamos todos haciendo un esfuerzo enorme por en Semana Santa mantenernos dentro de nuestras comunidades autónomas, tratar de tener cuidado para que los contagios de esta tercera ola no sigan subiendo porque empiezan a subir preocupantemente, pues creo que tenemos que seguir los criterios de las autoridades sanitarias. Es una pena, es verdad, porque creo que es histórico que el atleti esté en dos finales el mismo mes y yo estoy convencida de que seguro que viene con una copa debajo del brazo. Y encima la final vasca también que tiene su aquel, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y con la ausencia ya confirmada también de representantes institucionales, por lo menos del gobierno vasco, ¿es una reflexión compartida dentro del gobierno vasco que no haya nadie en esa final? Sí, sí. Creo que lo que anunció el Endacari creo que es algo que está compartido en el seno del gobierno porque debemos de dar ejemplo, ¿no? Y creo que el mejor ejemplo que podemos dar es, bueno, pues no acudir a esa final, aunque a todos nos encantaría estar ahí, ¿no? Pero bueno. Dicen desde el gobierno vasco, la consejera Gochones Agarubi, que estamos ante el inicio de un cambio de tendencia en la pandemia. Ya no se ralentiza el descenso, sino que empiezan a subir levemente los contagios. Usted teme que llegue una cuarta ola todavía no confirmada, ¿eh? Tampoco alarmemos al personal. Pero bueno, también de cara a estas fechas un poquito peligrosas o delicadas como mañana que es festivo, tres días seguidos, la Semana Santa. A ver, yo creo que tenemos que ser todos conscientes de que el virus sigue estando. Tenemos cada vez más conocimiento, más herramientas para enfrentarlo y sobre todo tenemos la herramienta fundamental que son las vacunas, ¿no? Y eso nos abre un horizonte de esperanza, pero realmente no podemos relajarnos porque se ve que en cuanto nos relajamos un poquito, la tendencia enseguida sube, ¿no? Porque también hay variantes que son más contagiosas y eso hace que los contagios se incrementen y se extienda muy rápidamente. Y tenemos que contener el virus al tiempo que vacunamos a la población siguiendo, bueno, pues el orden de prioridades y las vacunas que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Entonces yo pediría a la ciudadanía vasca, pues eso, contención, cuidado, no bajar la guardia para que podamos disfrutar de una normalidad lo más pronto posible y en el horizonte del verano, ¿no? Y qué mala noticia, señora Mendía, el parón esta semana de la vacunación de AstraZeneca porque había ya mucha gente ahí en la lista citada y esto, claro, retarda y de qué manera también el ritmo de vacunación, que no estamos para relajarnos en ese sentido, ¿no? No, no, realmente no. Necesitamos que las farmacéuticas sigan imprimiendo el ritmo al que se comprometieron con la Unión Europea cuando hicieron los contratos de compra de las vacunas. Y esto de AstraZeneca, pues es verdad que ha sido un golpe duro. Esperemos que la agencia europea nos despeje cualquier duda que haya en un sentido o en otro para poder continuar con el ritmo de vacunación que teníamos. Yo, desde luego, me fío plenamente de las autoridades sanitarias, tanto de las nuestras como de las europeas. Por lo tanto, haré lo que digan ellos. Partiendo de la base de que gestionar una pandemia por parte de cualquier gobierno es, obviamente, muy complicado. Claro, un año largo de pandemia ha provocado en determinados momentos ciertos roces entre Moncloa y Ajuriaenea o LACUA, algunos momentos un poco críticos o tensos entre los gobiernos vasco y español. Ahora mismo, ¿cómo está esa relación entre Gasteiz y Madrid? Bueno, yo creo que nadie tiene un manual para enfrentarse a una pandemia que no habíamos tenido una igual, creo, que desde principios del siglo XX, incluso peor, diría yo, por la movilidad que tenemos hoy en día. Yo creo que los gobiernos se enfrentaron con las herramientas que tuvieron a su alcance. El gobierno de España, con el estado de alarma y el confinamiento, frenó los contagios y consiguió luego hacer una desescalada, que lamentablemente ha tenido que desembocar nuevamente en otro estado de alarma porque las nuevas olas han seguido viniendo. Y lo que sí es verdad es que esta pandemia a España yo creo que le ha venido bien en un sentido, y quiero que me entiendan bien, de hacer una gimnasia federal, ¿no? Es decir, las comunidades autónomas han tenido que sentarse en mesas interterritoriales de sanidad, acordar entre ellas, acordar con el gobierno de España. Creo que eso era algo inédito, esa gimnasia federal a nivel horizontal, que todas las comunidades autónomas tengan una interlocución y acuerden o discutan y alcancen finalmente acuerdos. Yo creo que esto tenemos que aprovecharlo para el futuro, porque creo que es el desarrollo que todos queremos para esa España autonómica con una visión más plural y esa gimnasia en la que el gobierno de España, junto con las comunidades autónomas, tiene que ir acordando. Yo creo que esa es la parte buena de la cogobernanza y de este nuevo estado de alarma, donde las autoridades son los presidentes autonómicos, en nuestro caso es el Endakari, quien tiene que tomar las decisiones para gestionar esta crisis de la pandemia en esta etapa, ¿no? Entonces, yo sería positiva, ¿no? Por encima del ruido que haya podido existir, se han alcanzado acuerdos, los gobiernos han enfrentado una pandemia inédita, hemos conseguido, bueno, seguir avanzando, ¿no? Y creo y estoy esperanzada con respecto a que cuando se produzca el final de la pandemia, cuando logremos tener la inmunidad de la ciudadanía por medio de las vacunas, la recuperación económica va a producirse y ahí es donde tenemos que estar perfectamente coordinados todos los gobiernos para aprovechar al máximo los fondos europeos, los presupuestos que tenemos aprobados, tanto en el gobierno de España como en el gobierno de Euskadi, para empujar todos en la misma dirección con los sectores económicos y sociales. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos que marcarnos. Se le acusó o se le reprochó, sobre todo en un inicio a Pedro Sánchez, de cierto centralismo en la toma de decisiones en base a lo que me ha venido comentando, esa gimnasia federal recurriendo a su propia acepción. Ahora ya vamos a decir que ya no peca, si es que pecó en algún momento de ese centralismo, ya no peca de eso el presidente español. Ya se ha aprendido también en estos meses la relación Madrid-autonomías. Creo que Pedro Sánchez es un presidente que precisamente siempre ha sido un gran defensor de la España autonómica y de la interlocución con todos los territorios. Por lo tanto, creo que no se le puede acusar de centralismo. El primer estado de alarma, y como estado de alarma que era, el mando único residía en el gobierno de España y eso permitió, cuando no se sabía nada sobre la pandemia, poder combatirla de una manera eficaz. Entonces se le criticaba en el sentido en el que usted ponía de manifiesto, pero luego, posteriormente, cuando ha hecho un estado de alarma en el que los jefes de los autonómicos son los que tienen que gestionar el estado de alarma, también se le exigía que tomara él las decisiones. Por lo tanto, creo que es una tensión habitual entre gobiernos autonómicos y gobierno central. No tiene nada que ver esto en una cuestión centralista, sino una cuestión de quién tiene que tomar las decisiones en cada momento y lo molesta que puede resultar la toma de decisiones en algunos momentos. ¿Y tienen ahora mismo una buena relación personal e institucional Sánchez y Urcullu? Sí, claro. La relación entre ambos presidentes es la institucional, correcta, y además hay que recordar que el gobierno de España, por primera vez en la historia, hizo un reconocimiento por medio de un calendario que es inédito para acordar con el gobierno de España las transferencias de las materias que están pendientes del Estatuto de Guernica y otras materias que pueden ser transferidas desde el gobierno de España a las comunidades autónomas. Y eso ha sido una decisión política del presidente Pedro Sánchez. Vayamos a eso, vayamos a ese calendario de transferencias. ¿Se va a cumplir por fin, más de 40 años después, el Estatuto de Guernica con Urcullu? Urcullu y usted también en el gobierno vasco y en Moncloa con Pedro Sánchez y Miquel Iceta. Estamos trabajando para que así sea, ¿no? El calendario es una hoja de ruta que nos da la pauta para ordenar los trabajos y el trabajo se está desempeñando a un buen ritmo y creo que además la incorporación de Miquel Iceta al Ministerio de Política Territorial es un buen principio para este calendario. Usted se reunió hace poco con él precisamente en Madrid. ¿Le vio receptivo? Sí, sí. Yo estuve en Madrid, bueno, para tener una reunión con Iceta sobre las transferencias que tienen que ver con el ámbito de mi competencia en el gobierno vasco y también para estar con Escrivá. Y desde luego Miquel Iceta es un hombre que cree profundamente en la España autonómica, es un federalista convencido también y que proviene de una comunidad como es la comunidad catalana que, bueno, pues desde las distancias y desde las diferencias con Euskadi, pues bueno, entiende perfectamente también cuál es la situación en la que desde el gobierno vasco queremos abordar estas transferencias y este calendario y cualquier otra discrepancia que pueda surgir entre dos gobiernos que es normal, ¿no? Un gobierno legisla y el otro pues no le gusta igual lo que ha legislado y siempre se generan roces y, bueno, yo creo que es importante que la persona que esté al frente de ese arbitraje que necesariamente tiene que realizar el Ministerio de Política Territorial pues sea una persona tan proclive al acuerdo, tan empática como Miquel Iceta, pues yo creo que eso siempre es muy positivo para desengrasar, encontrar vías de acuerdo, así que, bueno, yo creo que van a ser unos años fructíferos. ¿Años va a durar la legislatura española con todo lo que está pasando en Madrid? Sí, hombre, tienen presupuestos, tienen mayoría suficiente para sacar adelante las políticas. Por encima del ruido, y yo creo que los que nos están oyendo pues seguramente me entienden porque hay tanto ruido, ¿no?, cuando escuchas el Congreso de los Diputados, incluso insultos que te cuesta comprender, parece difícil ver lo que hay detrás, ¿no? Pero detrás hay un gobierno, un gobierno de España que está aprobando medidas tan importantes como la semana pasada aprobó un paquete de 11.000 millones de euros para las comunidades autónomas de los cuales 7.000 son ayudas directas a los sectores económicos afectados. Estoy pensando en las pequeñitas empresas, en los autónomos, todo ese dinero va a ir a esos sectores, ¿no? Y eso lo ha hecho el Gobierno de España por encima del ruido. O esta misma semana también se aprobaba un plan que va para la transición energética, toda la cohesión social y territorial. En fin, es un gobierno que está gobernando y que está haciendo todo lo que está en su mano para sacar adelante la reactivación económica, el empleo y, sobre todo, coordinar todos los fondos europeos para que podamos aprovecharlos al máximo. Y ahí, Euskadi, bueno, yo creo que estamos muy bien posicionados con nuestro programa Euskadi Next. Le diré, señora Mendía, que usted es de las pocas, al menos dentro del ámbito político, que considera que se va a agotar la legislatura española. Bueno, yo creo que hay mucha gente opinando, ¿no? Y, bueno, a ver, opinar es libre, pero yo todas las conversaciones que mantengo con el presidente, a mí lo que me traslada es su firme voluntad de agotar la legislatura y de seguir sacando adelante España, ¿no? Y, en ese sentido, Pedro Sánchez ha demostrado ser, igual, otras cosas, ¿no? Pero resistente, sí. Manual de resistencia, ¿no? Volumen 2. Bueno, es un hombre resiliente y que tiene una voluntad de hierro y tiene mucha capacidad de trabajo y de aguante. ¿Hay tantos roces con Unidas Podemos en el seno del gobierno como parece? Pues no lo sé, eso se lo tendría que preguntar usted a un miembro del gobierno de España. Yo lo que creo es que cuando estás en un gobierno tienes que estar para cumplir los acuerdos de gobierno, ese programa de gobierno compartido entre ambos, y centrarte en el trabajo, ¿no? Y, realmente, las discusiones, por lo menos el método de trabajo que a mí me ha gustado emplear siempre aquí en Euskadi y que me ha funcionado bien es discutir y pelearte la letra del acuerdo, pero una vez de que firmas el acuerdo, pues tú a cumplir el acuerdo, ¿no? Y procurar que si se da a lo largo de la vida del acuerdo alguna discrepancia, pues salvo que no quede otro remedio, tratar de salvarla dentro de los propios gobiernos, ¿no? Yo creo que eso, si tú generas un ámbito de confianza con el socio, creo que es el método que mejor funciona, ¿no? Y de cara a la ciudadanía, bueno, pues funcionar como un único gobierno centrado en el programa de gobierno pactado entre ambos partidos, ¿no? El PNV y el Partido Socialista, en nuestro caso, y llevar adelante todas las medidas que ahora mismo yo creo que son muy, muy necesarias. Vale, entiendo por lo que me acaba de decir. No le puedo preguntar por el gobierno español, pero sí por el vasco. ¿Hay un ámbito de confianza entre el PNV y el PSE en esta ya segunda legislatura juntos? Bueno, somos dos partidos, somos los dos partidos más antiguos de Euskadi, y por lo tanto nos conocemos mucho desde hace muchos años. Eso es verdad. Bueno, ideológicamente muy antagónicos en algunos puntos. Ideológicamente muy antagónicos, pero por eso precisamente tiene mucho más mérito el que hayamos sido capaces de encontrar un espacio para el acuerdo y de poner en común aquellas políticas que creemos que son prioritarias y sobre todo poner en común el interés general de la ciudadanía, ¿no? Por encima de todo. Yo creo que era muy importante y eso era algo que compartimos los dos y creo que los dos fuimos a la última campaña electoral con ideas diferentes, pero con una propuesta similar que era ante una situación como la que estábamos viviendo de la pandemia y la crisis social y económica que nos dejaba la pandemia, Euskadi reclamaba, necesitaba un gobierno fuerte y sobre todo con una hoja de ruta clara. Bueno, pasadas las elecciones, la ciudadanía yo creo que nos reconoció a los dos partidos que estábamos en el gobierno esa necesidad de hacer un gobierno fuerte con una hoja de ruta clara, ambos obtuvimos más representación política que la que teníamos y nos volcamos durante el verano a trabajar ese acuerdo, ¿no? Esa hoja de ruta. Y yo creo que eso es lo que ahora mismo está teniendo sus frutos también en Euskadi, ¿no? Como hemos saltado de varios temas, voy a rebobinar un poco al tema de las transferencias. Ingreso mínimo vital, ¿cuándo lo va a gestionar Euskadi? ¿Hay fechas? Bueno, lo que tenemos es un trabajo concienzudo con los ministerios, tanto de política territorial, que es un poco el que hace de intermediario entre el gobierno de Euskadi y el ministerio sectorial de turno, que es el ministerio que encabeza Escriba, y estamos ahí trabajando con los dos ministerios en los detalles de la transferencia. Sobre todo, más que los tiempos, que son importantes, ¿eh? Yo soy la primera interesada en que quiero que venga la transferencia cuanto antes, es hacerla bien. Es decir, hay que pensar que en Euskadi llevamos 30 años con la renta de garantía de ingresos, desarrollándola, mejorándola, aprendiendo, y el gobierno de España en seis meses y además durante la pandemia puso en marcha el ingreso mínimo vital, es algo muy complejo, y tienen que saber nuestros oyentes que esa ley está ahora mismo en el Congreso de los Diputados en tramitación. Por lo tanto, bueno, estamos todavía ante un sistema que está abierto, todavía no está cerrado completamente. Vamos, que va a tardar. Y por lo tanto, bueno, tardar o no, pero quiero decir que no, pero es una oportunidad también para que ambos sistemas se vayan pareciendo más, y dado que ya cuando lo diseñaron, tomaron como referencia nuestra renta de garantía de ingresos, pues es una oportunidad también que en la tramitación en el Congreso de los Diputados podamos mejorar algunas cuestiones para que luego funcionen de manera integral, ¿no? Porque yo lo que me interesa para los vascos es que sea una ventanilla única, es decir, que la ANVIDE gestione ambas y que casen bien, para que luego el ciudadano no sufra ninguna distorsión ni molestia. Ya que habla de la ANVIDE, ¿era necesaria una reforma en la ANVIDE? Bueno, la ANVIDE es un organismo joven, solo tiene diez años, hay que pensar que solo tiene diez años, pero es verdad que la renta de garantía de ingresos, la gestión de las prestaciones, se ha comido mucho del esfuerzo de los trabajadores de la ANVIDE y creemos que es el momento en el que apoyados en la tecnología, en la digitalización, en los fondos europeos que vienen, podemos mejorar esa tramitación, hacerla más leve, si quieres, y generar espacio para que los trabajadores de la ANVIDE puedan dedicarse a lo que es verdaderamente importante, que son las políticas activas de empleo, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? En ver cómo mejoramos la gestión de la renta de garantía de ingresos y mejoramos también toda la parte de las políticas activas de empleo. La gestión económica de la seguridad social, volviendo a los traspasos, era de las transferencias más reticentes por parte de Madrid, pero parece que también, más tarde o más temprano, también va a caer. Sí, 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 claro. La transferencia va a venir, o sea que... Ya no hay duda sobre eso, ¿no? No, no, ninguna. Me gustaría que me explicara, ya sé que lo presentó ayer, pero el proyecto SineLab, ¿en qué consiste? Bueno, pues esto tiene que ver con una preocupación que tenemos todos, ¿no? Que somos una sociedad envejecida, la pandemia nos ha demostrado que hay mucha gente que vive sola, cada vez más, hay muchas mujeres viudas, también hombres viudos que viven solos, por lo tanto, tenemos que combatir el envejecimiento y la soledad, apoyándonos en las nuevas tecnologías también y en nuevos perfiles de personas que cuiden desde el ámbito comunitario a esas personas, es decir, que hagan de conectores entre esas personas mayores que viven solas y los recursos que hay en los barrios de nuestras ciudades y pueblos, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando, durante este año vamos a trabajar como un proyecto piloto con una sociedad cooperativa, perfilar cuáles son las características que tienen que tener esos trabajadores comunitarios, de cuidados comunitarios, y luego poder desarrollar esos perfiles y dar esa formación adecuada desde la ANVIDE, porque especialmente queremos, sobre todo, dignificar el colectivo, que mayoritariamente es de mujeres que trabajan en el ámbito de los cuidados, profesionalizarlo, de alguna manera hacer que sean mejores los salarios, pero que también generen emprendizajes, por lo tanto, creemos que es un nicho de oportunidades el empleo de los cuidados, así lo ven también desde la Unión Europea y nosotros queremos explorar esa vía porque creemos que tiene mucho potencial. ¿Y eso para cuándo? Bueno, los perfiles los vamos a desarrollar durante este año 2021, de la mano de esta sociedad cooperativa y a partir del año 2022 lanzarlo ya de la mano de la ANVIDE, pero sobre todo también en colaboración muy directa con las diputaciones. Antes de terminar, señora Mendía, me gustaría preguntarle qué opina usted al respecto del caso Miquel Zabalza y preguntarle si usted considera que funciona el Estado de Derecho en España. Se lo digo porque a Héctor Esteban, ayer en el Congreso, dijo que no esclarecer la muerte de Miquel Zabalza significa que no hay Estado de Derecho. Hombre, Estado de Derecho hay porque tiene mecanismos de control, ¿no? Lo que yo creo que la familia de Miquel Zabalza está reivindicando es la dignificación de la memoria de Miquel Zabalza porque tal y como quedó su caso no se esclarecieron las causas de su muerte y lo que la familia pide es el esclarecimiento, ¿no? Yo creo que las familias de las víctimas siempre piden la verdad, piden justicia, pero sobre todo piden verdad, ¿no? Desde Euskadi lo que hemos trabajado es el reconocimiento de las víctimas y su reparación, pero es verdad que hay casos en los que la búsqueda de la verdad todavía permanece y uno de esos casos es el caso de Miquel Zabalza. ¿Y por qué no se desclasifica? Bueno, eso es una cuestión del Poder Judicial. Quiero decir, hay que tener en cuenta que el Ejecutivo no puede actuar sobre el Poder Judicial. El Poder Judicial clasificó, o sea, ¿cómo se dice? Archivó la causa y para desarchivar esa causa tendría que actuar el propio Poder Judicial. ¿Y desclasificar la ley de secretos oficiales? Bueno, eso es una cuestión que yo creo que... Eso sí compete al Ejecutivo. Sí, yo creo que ese es un debate que está en el Congreso de los Diputados y que lo tendrán que abordar más pronto que tarde porque realmente debería de establecerse un periodo de tiempo en el que, pasado ese periodo, como tienen otros países de nuestro entorno, los documentos sean desclasificados para que puedan investigar casos como el de Miquel Zabalza o otros casos de otras víctimas también que quizá en esos archivos pudieran encontrar claves del caso de sus familiares fallecidos o también los historiadores conocer mejor la historia de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que ese es un debate que se tendrá que asumir en algún momento. Nos dan las nueve. Una última cuestión, señora Mendía. Ahí mismo, sentado el otro día, Aitor Esteban nos decía que precisamente, ante lo que pueda parecer de cara a la opinión pública, la ministra Margarita Robles no era de las más reticentes a desclasificar la ley de secretos oficiales. ¿Usted sabe algo en los mentideros del Partido Socialista? ¿Va a ser Robles la candidata del PSOE en Madrid o mantienen a Ángel Gabilondo? Bueno, eso es una cuestión que creo que solo le compete al secretario general y sobre todo al secretario general del partido en Madrid, ¿no? Así que serán ellos los que decidan quién es el mejor candidato. A mí Gabilondo me parece un candidato estupendo para Madrid. Lo fue, fue el más votado. Fue el más votado, efectivamente. Y creo que Madrid necesita un candidato como Ángel Gabilondo y al Partido Socialista liderando el gobierno de la comunidad para que realmente se empiece a ocupar de los problemas que tienen los madrileños y no tanto de hacer oposición al gobierno de Pedro Sánchez que es en lo que está Ayuso permanentemente, ¿no? Y dígame en días, qué ricasco. Suri, agur.